Pues contento como le decís por mis primeros 90 minutos después de un largo tiempo, ahí sí que tenía que disfrutar esto, pasé mucho tiempo trabajando para volver a vivir este momento y pues el día de domingo se nos dio la oportunidad, como decís, quedamos eliminados, pero el camino sigue, el torneo sigue, el torneo local y pues hay que prepararse de la mejor manera para la recta final. Yo físicamente me siento bien, a pesar de que fue una lesión muy complicada, como lo es el cruzado anterior, a pesar de que volví a jugar 90 minutos nuevamente, no me molesta nada, contento por eso, ahora solo queda seguir trabajando para llegar de la mejor manera a la recta final del torneo. Son cinco finales para nosotros, el domingo tenemos una de ellas, tenemos que sumar de tres, lo bonito es que perdemos de nosotros mismos si queremos estar en la parte de arriba, ir por cada partido de tres puntos y pues ahora somos opción para el profe, como lo decís, y es muy importante para mí eso.